Comunicate con la expiación. WhatsApp, mensajes al 15 5 765 2768 o llamanos al 4 951 3139. Mírame, los años me cambiaron. Ahí entró, eh. 20 y 23, estamos aquí, continuamos aquí en la expiación y vamos a recibir un amigo, una vez más. Muchas gracias por venir, Gabriel Menéndez, que ahí tenemos los aplausos. Muy contentos de que estés de vuelta, muy contentos estamos, porque ahí estamos los dos. Bueno, intérprete, compositor de tango, músico. ¿Qué más? De todo. Sí, apasionado del tango, conocedor de la historia del tango. Sí, tuve la suerte de obtener una beca de la Fundación Conex en el 2002 y ahí cruzamos una diplomatura en tango muy interesante que con docentes de primer nivel, ¿viste? Me metí mucho más en lo que es la parte de la base y el fundamento, de quiénes, cómo eran, que pensaban, qué otra cosa hacían todos los que hacían estos clásicos del tango, ¿no? Los músicos, los compositores. Siempre me apasionó y por eso armé este espectáculo que sigo presentando, que tiene que ver con no solo cantar, sino entre cada tango, entre cada vals, cada milonga, contar un detalle, una pastilla sobre los autores y los compositores. Eso el público lo agradece y finalmente es mi pasión difundir. Bueno, la verdad que nosotros estamos con ganas de que vuelvas porque ya he venido a contarle a la gente que también has venido en otra oportunidad. Hablamos sobre tus discos Conexión Tango y Callejón y bueno, la verdad que fue una charla muy amena que disfruté mucho, sobre todo también tus versiones en vivo. Y bueno, la verdad que siempre nos acompañas, siempre estás pendiente de lo que ponemos, de lo que publicamos, de todo. Así que también es por eso que queríamos que vuelvas y que bueno, que también nos cuentes obviamente que tenés planeado para este, como bien decías, este 15 de marzo de 19, 30 horas en el Museo Larreta, este jueves que viene, ¿no? El otro. Exacto, dentro de dos jueves. ¿Qué tenías preparado, no? Digo, porque además de una buena interpretación que lo hemos mostrado acá, lo que la gente por ahí todavía no vio y que les recomiendo que vea es ese repertorio y es ese recitado, de esa reseña histórica que se hace en vivo, que es muy interesante. Sí, está pensado Conexión Tango, se llama el espectáculo, y está pensado como un recorrido por los autores y compositores más importantes. Entonces los tangos que yo elijo son una excusa, una excusa muy linda, por supuesto, muy artística y de alto nivel, pero son una excusa para dejarle algo más al que está escuchando sobre la vida y la obra de estos grandes poetas y músicos que fueron los que hicieron la base de lo que conocemos como tango. Algún recorrido entonces por las obras de ellos, ¿no? Te digo, poetas, bueno, Manzi, Cadícamo, Contursi, Lepera, por supuesto, Cátulo Castillo, Horacio Ferrer, Eladia Blasquez, esos no pueden faltar, ¿viste? A veces harían falta dos horas o tres para... Sí, claro. Pero es un espectáculo, tiene que tener dinámica, dura 50 minutos. Entonces, bueno, es algo de cada uno. Y de los músicos que, por supuesto, Mores, Troilo, Piazzolla, Lawrence, Mafia, hay una lista enorme, por suerte, para el tango es grande la lista de los prestigiosos y de los que han escrito cosas que hoy son clásicos. Entonces, bueno, vamos pasando, ¿viste? Un poco de tango, un poco de vals, un poco de milonga, y voy contando algo entre tema y tema sobre ellos. Y a veces se pone lindo, a veces el público empieza a cantar, ya, ¿viste? Bueno, vos lo viste. De la mitad para adelante, cuando vienen los clásicos fuertes, como Sur, ¿viste? Que además tiene un contenido afectivo grande por la manera en que fue escrito. Yo cuento un tretelón que conozco de por qué Manzi escribe lo que escribe, cuándo lo escribe, en qué situación personal, por qué se lo da para que lo musicalice Troilo, que era amigo personal de él. Bueno, entonces van... ¿Podemos hacer un cachito, por lo menos, porque la gente, digo, la gente que va a ir el jueves o que quiere ir el jueves 15 de marzo, 19, 30 horas, en el Museo de la Reta, va a escuchar, por ejemplo, un fragmento de lo que fue la historia de Sur, por ejemplo. Sí. ¿Cómo fue? Homero Manzi, en el tango Sur, en realidad se despide de este mundo. Todo lo que dice, a la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda, el zanjón, mi novia de los 20 años, son recuerdos de cuando él tenía 12, 13, 14 años, que fue cuando él estaba como pupilo en el colegio Lupi de Pompeya. Él no vivía en Pompeya, él vivía en Boedo, lo metieron como pupilo unos añitos, porque era un pie de bravo en Pompeya. Homero Manzi vivió 43 años, nada más. Tenía un cáncer que en ese momento, te imaginas, tiene una expectativa de vida muy breve. Entonces, a Escribe Sur, sabiendo que se iba a este mundo por eso, Sur al final dice, todo ha muerto, ya lo sé. No se refiere a que el barrio ha cambiado, ni a que el barrio ha muerto, se refiere a que él pronto se iba a ir. Y escribe, describe en la letra todos esos lugares, hechos, situaciones de sus 11, 12, 13 años, se lo da a Troilo, que era su amigo, su gran amigo, y Troilo conocía muy bien ese barrio, porque tenía una tía en Pompeya, era como un hermano, Troilo para Manzi, y Manzi para Troilo. Ese es el motivo y la razón del Tango Sur. Es una despedida de Manzi. Está muy bien contada, ¿sabés?, en la obra de teatro, Manzi y la vida de Orsay. Está muy bien contada la vida de Manzi, y es una investigación que se hizo muy seria, la gente que hizo esa obra. Todo lo que se hace, por supuesto, dramatizado, guionado, conciertas, pero todo es cierto. Yo hablé con el hijo de Homero, tuve la suerte, ¿no?, con Nacho Manzi, que falleció ya hace 4, 5 años, y bueno, es así. Además, me tocan, sí, son cosas, viste, cuando venís en el recital, en algún momento vas con Sur, y bueno, ya la gente está... Aparte este clima, ¿no?, este clima que se generó en este momento acá, imagínense en un teatro, como por ejemplo el Teatro 25 de Mayo en Urquiza, este clima... No, usted viste 25 de Mayo, sí. Este clima es algo que la gente se acerca, es como cuando en el cine se viene esa escena de terror, uno se acerca cada vez más a la pantalla, es algo así, así que es increíble y recomiendo que vayan, Gabriel, y además, bueno, de ser músico, intérprete, compositor de tango, hay algo fundamental que hay que destacar, es que sos investigador, más bien cofundador del Centro FECA, Foro y Estudios Culturales Argentinos, y bueno, esto va en relación a lo que veníamos hablando de esto, de dejar algo entre tema y tema, ¿no?, de dejar algo relevante al público, ¿no? Digo, por esto, ¿cómo resulta la experiencia como investigador, no? Mirá, todo eso nace en la Fundación Conex, en el 2002 llamaron por los medios masivos de difusión a presentarse a músicos, músicos de tango, bailarines de tango, intérpretes de tango que quieran profundizar, profundizar en los conocimientos de historia del tango. Bueno, presentar currículum, bueno, después fue así de 500, preseleccionaron a 60, entrevistas y quedamos 25. Esos 25 cursamos gratuitamente una diplomatura, donde durante dos años, cuatro noches por semana, tardes y noches, estábamos cuatro horas reloj, llevamos mucha carga horaria interesante. Conocimos a fondo historia del tango, historia social y política del tango argentino, historia de los cantantes, por supuesto, algo ya conocíamos, porque uno va haciendo, por la suya va buscando. Acá estaba con un método, con profesores como Sergio Pujol, Ricardo Saltón, Oscar del Priore, gente de primer nivel y de mucha experiencia en investigar y en publicar trabajos sobre la historia del tango y el presente, del tango y de la música popular en general. Entonces, ahí éramos 25 alumnos y de esos alumnos, viste que siempre se arma el grupo, sí, éramos un grupo de seis, siete compañeros, convocamos a una docente y fundamos esa ONG, que en ese momento era un sueño, en el 2004, el Foro de Estudios Culturales Argentinos. En el 2008 hicimos, organizamos un congreso internacional de tango y ya llevamos cuatro. Y la UNESCO nos apoyó en los últimos dos porque vio que el trabajo nuestro era un trabajo serio, apasionado y siempre con el tema de tango patrimonio de la humanidad, la UNESCO por supuesto necesita ver qué se está haciendo, más allá de lo oficial, del ámbito estatal. Quiénes están trabajando en eso. Bueno, nosotros creamos esas plataformas de pensamiento que son los congresos donde convocamos a especialistas en historia del tango, en investigación sobre culturas populares, sobre las músicas populares, no sólo sobre el tango, sino del mundo. Estuvimos ahora presentes en el congreso de patrimonios de la humanidad que organizó la UNESCO en Portugal, donde está el Fado también, que es una música muy interesante, que es patrimonio de la humanidad. Bueno, así fue. Y todo esto por un afán, es una locura en el fondo. Viste que con Teresita Lencina, que es la presidenta del FECA, con mis colegas, Leandro Ragusa, Leandro es el bandoneonista que trabaja conmigo. Es un gran, tremendo músico. Él es cofundador. Él es cofundador. Manuel Rudd, que es licenciado en Letras. María Yuja, licenciada en Letras. Bueno, es un grupo que hemos trabajado mucho con el apoyo del sector público, también, y especialmente de la UNESCO, que nos ha habilitado su agenda. Claro. Viste, para... que es importante, o sea que ha habido varios trabajos ahí ya desde el 2011, 2012. Esa es la experiencia con el FECA que seguimos adelante y es muy enriquecedor. Y todo este trabajo de investigación también dio lugar al ciclo radial donde, bueno, llevabas la conducción que estaba dedicada a la cultura popular argentina, que llevó el nombre en 2016 Eche 20 centavos en la ranura. Sí, como el poema de tu unión. Eche 20 centavos en la ranura. Claro. Bueno, mirá, al productor de ese programa y al creador, Carlos Pedrini, lo conozco. Que queremos que vuelva, digámoslo. Creemos que vuelva. Sí, vamos a ver. Empezamos en el 2006, también lo conocí ahí, en la beca de la Fundación Conex, en la diplomatura en tango de Conex. Nos conocimos con Carlos y hicimos un trabajo juntos para una materia de Sergio Pujol, era el profesor. Sí. Yo analicé la parte musical, la parte poética y ahí él me echó el ojo y entonces después cuando quise empezar con el programa de radio me invitó y empezamos con Facundo Pedrini que hoy es jefe de programación en Crónica TV que es el hijo de Carlos que es el que hace las placas rojas. Ah, mira vos. Facundo tenía 19 años y empezó con nosotros 19, 20 años, ahora tiene 30. Empezó con nosotros en el 2007, empezamos así, un programa sobre cultura popular con todo el archivo de Carlos Pedrini que es un apasionado de lo que es la cultura popular argentina. Llámese, no solo tango, sino cine, teatro, folclore, humor gráfico argentino, literatura argentina. Es gigantesco, ¿no? O sea, no se termina nunca. Por eso, como en un programa semanal de dos horas había siempre muy buen contenido. Bueno, y también te brindaba vos, creo, la posibilidad de intervisarte en todo tipo de mundos, digo... Yo tenía que leer, yo antes de cada programa tenía que leer un par de libros, te lo digo así, porque por ahí hacíamos algo de Mercedes Sosa y me decían, mira, acá están las dos biografías de Mercedes Sosa, léetelas. Y sí, yo, chocho de la vida, aprendí todavía más, especialmente más en lo que es el folclore, ¿viste? Que me gusta, pero no es mi terreno. Y, o bueno, hacemos Yupanqui, mirá, hay 20 minutos que van cuatro temas y en el medio tenés que comentar, pero no tenés que comentar los temas, tenés que hablar de Yupanqui. Claro, claro, sí, y decir qué lindo Yupanqui, hay cosas con contenido. En el año tanto, es así. Claro, mirá, sí, y dar contenido. Dar contenido. O sea, viste, que es lo mismo que hago entre tema y tema en el espectáculo mío, doy contenido. No digo, bueno, pero acá iban caminando y entonces se encontraron y como eran muy amigos, dije, no, intento dar contenido. Ese programa tiene que volver, me parece. Debería. Necesitamos más programas de calidad en la grilla, creo yo, me parece. Y en la radio hay, en general, en el mundo comunicacional de hoy hay poco contenido porque es todo lo fugaz, ¿no? Lo instantáneo, la... cuánto tiempo podés tener la atención en algo, 20 segundos, entonces hay una cuestión de la fugacidad y de lo repentino que está muy, muy relacionada con hoy y con las redes, ¿no? Y es, no sé dónde terminará todo esto, pero de contenido hay poco, ¿viste? Sí. O sea, el tipo que maneja contenido realmente, que puede hacer una diferencia, no sé si hay muchos, ¿viste? El que tiene la posibilidad de hacerlo creo que no lo hace tampoco. Y es difícil, ¿viste? Porque el oyente se te va, en televisión ni hablar, eso es ni hablar, aunque hay latas de cable muy buenas, De Canal Encuentro, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Que son cosas excelentes, que están hechas con nivel, te das cuenta que hay alguien ahí que, un equipo, ¿no? Alguien que investigó, alguien que guionó, otro que lo actuó, otro, bueno, no se hace con una o dos personas, tiene que ver. Sí, una respuesta general. Sí, tiene que ver un equipo y bueno, sí, este programa de radio hecho 20 centavos en la ranura fueron muchos años en AM y es una experiencia para mí, que yo la uso, te digo, viste, estar enfrente de un micrófono, vos lo sabes muy bien, te da otra manera de dirigirte al público. Exactamente, sí. Cuando le hablas a la gente, le estás hablando al oyente, que es mucho más fácil hablarle a un auditorio y a mil personas que hablar enfrente de un micrófono entre cuatro paredes. Es verdad, puede ser, eso no lo sé, porque la verdad que no me tocó estar en el escenario, pero calculo que... Yo te aseguro que sí, porque acá no sabés cuántos miles te están escuchando y por ahí, viste, te llaman, te llegan llamados, hoy, viste, te puede llegar a un llamado de Australia, de un argentino que está allá y dice, no, estoy escuchando, qué bueno tal cosa. El público lo ves, está ahí, lo ves cara a cara, es bueno eso, lo mirás, acá, bueno, estás vos y tú. Son dos formatos distintos. Dos, es otro mundo. A mí me sirvió mucho la radio para poder dirigirme al público mejor, con más soltura, es otra cosa, porque una cosa es cantar, que es interpretar lo que hizo otro desde la música, hasta la melodía, hasta el ritmo, hasta los instrumentos. Otra cosa muy diferente es lo que estamos haciendo ahora, cantarle algo a la gente, con cierta onda, que debes ponerle algo. Eso intentamos. Algo, claro. No tanto qué es lo que contás, sino cómo lo contás. Cómo lo contás, viste, yo esto que te conté de Mansi, bueno, se lo cuento a la gente en un momento en el que ya están metidos, todos estamos, metidos todos en un viaje musical, hay que ponerse en contexto, vos lo viste, entonces estás ahí y decís, ah, mirá qué bueno, yo también miro, si el del fondo veo que está así, moviendo la cabeza, o se para, o alguno se para y se va, bueno, cambiamos, pasamos de tema, vamos al siguiente, eso también es experiencia de haber estado enfrente del público mucho tiempo en diferentes países también, viste, los países donde no te entienden lo que decís. Habíamos hablado también de eso. Eso está bueno. Ya habiendo conocido un poco cómo es esta dinámica de la reseña histórica y de la profundidad de tu espectáculo, nos gustaría escucharte. Dale. Nuevamente, digo, contar a la gente mientras que preparás tus cosas que en la anterior visita le ha dedicado un tema a nuestro operador que es bisnieto de Juan Rezano, así que... Sí, Rezano que fue el que hizo la música de Duelo Criollo, entre otros, tu abuelo. Claro. De Rosario era, ¿no? Sí, vino de Italia y se radicó ahí en Rosario. De Italia a Rosario. Estamos conversando, le contamos a la gente, estamos conversando con Gabriel Menéndez que es intérprete, compositor de tango, milonga, vals y bueno, es un músico, es también, fue y es todavía un conductor de radio y bueno, investigador y algunas cosillas más. Docente también, pero ahora nos vas a... Hacemos sur? Dale. ¿Cómo no? Sur, entonces, decíamos de todos esos lugares que Manzi rememora, rememora de sus 11, 12, 13 años, ¿no? La esquina del Herrero. Qué lindo. Dice tu casa, tu vereda, el Sanjón, sur, ¿no? El viejo Pompeya. Todavía hay muchos de esos lugares están está el Museo Manoblanca, viste, en la esquina de Centenera y Tabaré, en Diagonal está la esquina del Herrero, la real, la que nombra Manzi en el tango. Y se lo da a Aníbal Troino para que le ponga música. San Juan y San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero, Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el Sanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después. Sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestras marchas sin querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo ha muerto ya lo sé. San Juan y Buedo Antiguo Cielo perdido Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén tus veinte años temblando de cariño tras el beso que entonces te robé nostalgia de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó con esa pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura y amargura del sueño que murió su paredón y después su una luz de almacén ya nunca ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana todo muerto ya lo sé se volví qué lindo qué lindo y bueno siempre destacamos los aplausos no paran siempre destacamos tu interpretación yo siempre lo dije en la primera entrevista yo cuando escuché me acuerdo la 2x4 que fue donde te descubrí ahí sentí como un aire fresco un tango contemporáneo un tango de hace 50 años atrás mucho contemporáneo y traído hacia la actualidad de una manera muy agradable una manera que a mí me hizo sentir que que vos le habías inventado totalmente tu impronta al tema que tenía tu sello yo te lo dije algo importante que me parece que son tus versiones me parece que son muy interesantes me alegro porque es muy difícil tener un estilo es muy difícil tener un estilo y muy difícil tener una versión dentro del tango digo no hay gente que por ahí le cambiás un poquito hay una versión por ejemplo de el día que me quieras que cantaste en teatro 25 de mayo que fue espectacular dije si me ayuda mucho el trabajo con los alumnos también porque viste cuando enseñás siempre aprendes entonces vas estás trabajando el repertorio por ahí de Gardel y estás cantando con el alumno estás mostrando y de pronto te sorprendes y decís no no mirá esto que no habías prestado atención en una cosa y decís mirá esto que bárbaro con sur me pasa todavía con este tango sur que lo habré cantado yo cuantos cientos de veces lo canté pero bueno estás con un alumno estás cantando y estás mostrando algo o el alumno hace algo y decís mirá lo que pasa con este tango es muy particular con todos los clásicos del tango supongo que de todas las músicas ocurre que hay una ligazón muy fuerte entre la letra y la música o sea que la melodía está muy relacionada a lo que se dice por ejemplo fíjate que sur yo siempre le digo a los alumnos cuál es la parte la palabra más importante del tango sur no es sur no es paredón y después nada es nunca entonces Troilo entiende eso que Manzi está nombrando un montón de situaciones y de lugares que nunca más va a haber entonces ¿qué hace la melodía? ¿qué hace la melodía? a veces uno dice sur ¿viste? sur paredón y después claro bueno sur una luz de amancel ahora ya nunca me verás lo más agudo lo que a vos te pega más en el oído melódicamente es el ya nunca y eso está buscado por el que hace la música porque el que hace la música entiende de de lo que se está hablando eso marca la diferencia por ahí también es lo que lo vuelve un clásico pero claro fíjate todos los clásicos con esa conexión con esa conexión se establece entre el que lo escribe y el que lo todos los clásicos tienen eso todos los clásicos del tango tienen eso es un matrimonio impresionante entre música y letra el que le puso la música no lo despachó no lo hizo como una cosa más estuve leyendo bueno los tangos de Mores y Dillépolo Cafetín de Buenos Aires como olvidarte en esta como ya está vos escuchás de chiquilín te miraba de afuera ahora va a decir algo viste de acá de Wore como esas cosas que nunca se alcanzan como cayendo claro y si sigue hablando como que está acariciando la niata contra el vidrio eso está hecho por alguien que sabe mucho que es Mores ¿no? Macías no Mores claro eso no hace cualquiera y ese tipo además es lo que yo le digo a los alumnos chicos miren no es que ese tipo escribió escribió mucho más tangos de los que publicó pero no publicaban todo lo que escribían claro claro si me imagino primero se chequeaba escuchalo vos lo tocaban en la radio a la orquesta a la noche en el cabaret al otro día otra vez en la radio si había una respuesta de la gente viste un aplauso algo lo pedían bueno a ver vamos a dejarlo este en el repertorio y después lo grabamos había una una decantación un poquito si querés natural porque había mucho más laburo y había mucho más contacto con bueno por ahí hoy está en las redes eso antes eso era cara a cara ¿no? con el público a mí me gustaría preguntarte bueno decirle a la gente nuevamente estamos conversando con Gabriel Menéndez e intérprete y compositor de tango y milonga y justamente hablando de sur pesadumbre de los barrios que van cambiando que han cambiado que han cambiado y me pongo a pensar en lo que hablamos en una nota anterior que era esto de de que el tango vos dijiste que hablaba de un Buenos Aires que ya no está y si ya no existe más no existe más ese Buenos Aires el Buenos Aires de Piazzolla ya no existe más claro mirá lo que te digo porque los tangos de Piazzolla tienen 40, 50 años ¿y qué es lo que crees que hace que el tango sea un ícono de Buenos Aires del país de identidad como identidad porteña identidad nacional ¿qué es lo que sigue siendo que el tango que habla de ese Buenos Aires que no está hable también de este Buenos Aires de hoy? porque lo que lo salva el tango es la manera en que habla porque sigue siendo la manera en que sentimos las cosas muchos de nosotros no todos porque ya hay gente que está moldeada criada y hecha de otra cosa hoy estamos hablando hoy del Millenials ¿no? el chico que tiene menos de 25 yo no sé qué le puede traer el tango sur por ejemplo nada no le trae nada claro ahora un tipo de 40 40 y pico jugadores de fútbol que nunca han escuchado un tango acá pero bueno están en China o están en Turquía o están en España y ponen un tango los tipos ni saben lo que es el tango pero les trae algo de acá tiene, viste una inflexión la manera en que se ponen los sentimientos en que, viste de chiquilín te miraba de afuera como dice Guillepolo decía Guillepolo hace 80 años ¿no? ¿cómo olvidarte en esta queja cafetín de Buenos Aires si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? bueno eso lo entiende alguien que nació acá o que se crió acá y es un guiño que todavía sirve pero la verdad que la ciudad del tango de ese tango no existe más del 30 del 40 y del 70 tampoco existe más entonces va a venir otra cosa viste hoy el folclore por ejemplo tiene mucha más muchos más chicos seguidores públicos seguidores y artistas populares que el tango esto me duele decirlo pero es una realidad o sea no hay que engañarse lo del tango es el baile hay un fenómeno con el baile pero el baile es un fenómeno transnacional que tiene que ver con el abrazo tiene que ver con sociedades como la europea la estadounidense que donde eso ha pegado bien y eso rebota acá pero no nos engañemos porque acá hubo 20 o 30 años donde el tango estuvo casi muerto años 70 80 nada era un club los músicos de tango los cantantes y los bailarios marginados los que habían estado en los principales teatros de corriente eran los principales marginados era increíble acá ni Valtroy lo llegó a a tocar en cuarteto porque no tenía laburo para no tenía laburo para la orquesta o sea no tenía suficientes conciertos para mantener una orquesta entonces tenían que tocar cuatro mirá que hablamos de Troilo ¿no? Gabriel y hablando del tango sur participaste en la película les contamos a los oyentes 12 tangos que es un documental alemán que cuenta la historia de algunos bailarines en la crisis de Buenos Aires la crisis del 2001 exacto donde bueno el tango era la expresión de esa crisis y de una ilusión perdida de estos bailarines que perdieron todo digo y que fueron historias reales esas de un bailarín profesional que el corralito la agarró el corralito tipo grande con muchos shows encima vivía bien el tipo y bueno la agarró el corralito y así 12 tangos Buenos Aires 12 tangos se llama la película acá no se no no estuvo en cartel porque estuve en Europa así bastante claro sí y el director yo me reía porque el director consiguió un alemán sí consiguió los fondos el subsidio poner en el 2003 ¿no? entonces en el 2004 vino a hacer la película y ya nadie se acordaba de la crisis del 2001 el tipo no entendía el tipo no entendía pero yo vengo a hacer una película de la crisis argentina y yo pensaba pero vos no sabés que las cosas acá son muy dinámicas ya sentíamos acá que estábamos en el mejor país del mundo y todo el tipo estaba como loco entonces tuvo que cambiar un poco el eje de la película y rescató historias puntuales de bailarines de de un chico que la hermana se tuvo que ir a trabajar a España para mandar pero bueno le costó más porque el ambiente era ya festivo me gusta esto que comentás porque la filmografía fue bastante tardía la filmografía sobre el 2001 claro recién ahora vemos algunos que otros documentales o alguna que otra historia pero no hay una una cosa masiva de filmaciones digo como ocurrió con otros hechos digo también y no porque somos muy latinos somos todos dale dale vamos vamos pum pum y bueno pasó ya está la crisis no que crisis tengo 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 en el banco y ya está no no tenemos memoria corta si me parece que si porque además tenemos que sobrevivir tenés que vivir si no nos matamos todos entonces para lo que un europeo europeo ve que los bancos no te dan tu plata dicen bueno en europa es una guerra civil no hay opción van y prenden fuego los bancos con los banqueros adentro por eso en europa no hacen corralitos no es que no lo quieran hacer y en ese momento bueno que significó para vos participar de de dos etantes hermoso esa película fue una experiencia barra grabamos filmamos dos o tres días José Libertela Capos estaban en la orquesta bueno Pablito Mainetti Lidia Borda cantando Jorge Sobral cantando y la señora María de la Fuente que fue una gran cantante de los años 40 que tenía 80 y largos años cuando Azlaya falleció cuando se hizo la película y tiene un par de versiones que pasa el trapo a todos con la edad y todo eso también se ve mucho en los intérpretes que fueron profesionales en la década del 40 y del 50 que tienen un resto y bueno que voy a decir bueno esta es la gente que que laburaba cuando laburaba Florian Ruiz Goyeneche Maciel Podestat todos y también laburaba esta señora claro claro había otro yo creo que había otro espíritu era no de trabajar por el dinero sino era una convicción muy grande y había un ambiente también muy competitivo en el sentido de que había muchas orquestas buenas muchos cantantes buenos y mucho público bailes café las radios los conciertos en las radios los bailes de carnaval impresionantes los fines de semana en los clubes el músico de tango el cantante laburaba mucho entonces había el profesional que realmente laburaba era muy bueno o sea no bajaba de muy bueno y yo lo veía en esta señora lo veo bueno el cholo Oscar que de Pompeya yo digo Oscar fue cantor de Sazone de Viaje de Leocate y vos escuchás cantar de esta gente es otra cosa traen toda una cultura viste atrás traen toda una bagaje te podríamos escuchar ya nos quedamos sin tiempo y la verdad que estamos muy contentos de que haya sido el primer programa de nuestra vuelta que estés Gabriel y la verdad que me gustaría escucharte nuevamente no sé con qué tema se puede hacer dale hacemos uno de los de los nuevos de los nuevos un vals es tuyo la música es mía y la letra es de Leonardo Martín y tenemos con Leonardo y con Fernando González pianista tenemos un espectáculo que se llama crónicas de música y letra el Inamu nos dio un subsidio el viernes pasado que bueno así que sí porque aplicamos ahí el subsidio nos dieron el subsidio para poder difundir el trabajo son canciones nuevas un nuevo repertorio no tenemos pretensiones de decir si es lo gran más grande del mundo pero nos gustan y a los colegas y al público que los estamos haciendo escuchar les gusta algunas baladas algunos tangos algunos valses como este que se llama Milonguera y que habla de una chica que va a bailar tango amanece la premura de otro día y perdura la alegría de la noche anterior Laura sabe que lo suyo no es el día y resiste la rutina de este mundo de retón solo espera al conjuro de penumbras vestirse como quien se pone el alma de milonga y plenitud con la dulce libertad de su sonrisa mi nocturna princesa de nostalgias soledades y viejas melodías repite al caminar hay un dejo de arrabales y malvones que perfuman su mirada y las ansias por bailar llego justo a la hora convenida la milonga está repleta me pregunto dónde estás en el rito de la noche y los abrazos suena un vals hecho de sueños que promete despertar a tus piernas que se ofrecen sugerentes me apremian a bailar y dulcemente merecen tu corazón con la dulce libertad de su sonrisa mi nocturna princesa de nostalgias soledades y viejas melodías repite y al caminar hay un dejo de arrabales y malvones que perfuman su mirada y las ansias por bailar hay un dejo de arrabales y malvones que perfuman su mirada y las ansias por bailar muy bonita milonguera se llama milonguera bueno gabriel la verdad que nos honra tu presencia te lo digo de corazón porque sos además un caballero un buen tipo siempre estamos ahí en contacto y bueno siempre nos y esta vez estamos con mi compañera si la otra vez no estaba la verdad que fue un placer conocerte y bueno haber podido conversar con vos porque yo la anterior entrevista la escuché de lejos si estabas de viaje estaba de viaje pero bueno ahora estoy acá y tiene que venir más seguido gabriel a cantarnos un poco aparte siempre es lindo escucharte es lindo escucharte cuando hablas de lo no todo el mundo sabe hablar de lo que de lo que hace con tanta con tanta dedicación así que bueno me alegro que te guste los esperamos a todos el 15 de marzo jueves a las 7 y media en el museo la reta en el museo la reta jueves 15 de marzo faltan dos jueves 11 de 30 horas en el museo la reta gabriel menéndez lo pueden buscar como gabriel menéndez tango así que le dan un me gusta ahí también esto ha sido el primer programa de la expiación de la vuelta de la expiación con andrés saco que es fotógrafo aquí que seguramente estaremos subiendo las fotos con checho y la operación técnica que hoy no le dedicamos nada y bueno obviamente con Cacho Galeazzi que ha sido las caricaturas que le vemos la caricatura gabriel también exactamente gabriel un placer haberte conocido y espero verte en el show en el próximo o bueno igual nos vamos a estar encontrando dale nos despedimos entonces nos despedimos hasta el jueves que viene aquí a las 20 horas en FM la boca sábado sábado 14 de abril 22 horas teatro verde presenta cielo final en el teatro verde y en el medio de la vida porque ya lo encuentras fácil